¿Cuáles son las derivadas de funciones elementales? Dedicamos la lección 3 a las derivadas de funciones elementales. Estas derivadas se obtienen de forma análoga a como hemos visto en la lección 2. Todas estas fórmulas se obtendrían aplicando la definición tal como vimos en la lección 1. Tenemos aquí f de x es igual a una constante, su derivada es 0. Esto lo hemos probado en la lección anterior. Si la función f de x es igual a la variable x, su derivada de forma análoga a como hemos hecho con las anteriores, probaríamos que su derivada es 1. Igualmente tenemos aquí f de x igual a a por x, hemos probado que su derivada es simplemente la constante. Como hemos visto, la derivada de x cuadrado era 2x y en general, si la función f de x es igual a x elevado a n, su derivada viene dada por el exponente por la base elevado a 1 menos, a n menos 1. Tenemos a continuación la función f de x igual a e elevado a x, que es la única función cuya derivada es ella misma. Si calculáramos por definición la derivada de e elevado a x aplicando propiedades exponenciales, veríamos que su derivada es ella misma. De forma análoga, si f de x es igual a una exponencial pero con una base a distinta de e, su derivada es ella misma por el logaritmo neperiano de a. Recordemos, logaritmo neperiano de a era logaritmo en base e de a. De forma análoga, si tenemos la función f de x igual al logaritmo en base a de x, su derivada será 1 partido por x por el logaritmo en base a de e. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del logaritmo neperiano, como sabemos es el logaritmo en base e de x, su derivada aplicando esta fórmula sería simplemente 1 partido por x por el logaritmo en base e de e, que es 1, por eso no lo ponemos. La derivada de la tangente es 1 partido por el coseno al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 más tangente cuadrado de x, esto lo podríamos probar aplicando propiedades de trigonometría, y la derivada de la cotangente es menos 1 partido por el seno al cuadrado, o lo que es lo mismo, menos 1 más la cotangente al cuadrado. De esta forma, estas son las fórmulas básicas que después veremos, se pueden complicar un poquito más aplicando la regla de la cadena. Por ejemplo, veamos algunas aplicaciones de estas fórmulas. Si tenemos f de x igual a 7 por x, lo primero que habría que hacer es encontrar en la tabla qué función estamos derivando. En este caso tenemos función igual a a por x. Esto es la constante, en este caso a es 7, por tanto su derivada va a ser 7. Otro ejemplo, si tenemos f de x igual al logaritmo en base 7 de x, identificado en la tabla, tendríamos el logaritmo en base a, esta a sería el 7 de x, por tanto su derivada sería 1 partido por x por el logaritmo en base 7 de e. O, si tenemos la función f de x igual a 7 elevado a x, tendríamos que identificar primero que tenemos esta función, la función a elevado a x. En este caso nuestra a es el 7, por tanto su derivada es ella misma por el logaritmo en base e de 7. De forma análoga aplicaríamos todas estas fórmulas que son muy sencillas y ahora las complicaremos un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!